Oye bien, no le des tu corazón a nadie Yo no sé, si tú sabes que toda mi vida Se quedó prendida en tu corazón, atrevida Jugaste con mi amor en un instante sereno De tu querer, después que me enseñaste a vivir en el seno De tu querer, y ahora atrevida reprochas mi vida No puede ser Oye bien, no le des tu corazón a nadie Yo no sé, si tú sabes que toda mi vida Se quedó prendida en tu corazón, atrevida Oye bien, no le des tu corazón a nadie Yo no sé, si tú sabes que toda mi vida Se quedó prendida en tu corazón, atrevida No le des tu corazón a nadie No le des tu corazón a nadie Yo no sé, si tú sabes que todo mi vida Yo no sé, si tú sabes que todo mi vida Yo no sé, si tú sabes que todo mi vida No le des tu corazón a nadie No le des tu corazón a nadie Yo no sé, si tú sabes que todo mi vida No le des tu corazón, atrevida Y yo te digo negrito, que no le des ni un poquito Esa negrita es tan mala, a ti te lleva la vida No le des tu corazón, atrevida Atrevida y si eres tú, te acuerdas de aquella tarde Que mi corazón te di y me pagaste mal cobarde No le des tu corazón, atrevida Te fuiste pa' Venezuela y me pagaste con traición Y a mi me dijo, te lo digo, mira que Oscar de León No le des tu corazón, atrevida Ay, tienes tus movimientos fríamente calculados Ah, pero yo lo sorprende desde un principio No le des tu corazón, atrevida No le des tu corazón, atrevida No le des tu corazón, atrevida Y con eso que tú cuentas, a ti no te va a durar En Panamá tú te encuentras con mano de piedra Durán No le des tu corazón, atrevida Y por ser perversa y mala, a ti no te va a durar Y por ser perversa y mala, a ningún lado vas a llegar No le des tu corazón, atrevida A donde vayas, tú no te va a durar A donde vayas, tú no la lleves Es perversa y mala, por eso Evelio ya no la quiere No le des tu corazón, atrevida Oye, y sin amargüena Atrevida A donde vayas, tú no te va a durar